Los ganadores en la categoría artesanal fueron los Lanzaos, que recibirán un premio de 2.100 euros, Epito, con 1.800 euros, Novia del Sol, con 1.300 euros, Los Amigos, 1.100 euros, La Chocita, 900 euros y Casi No Llegamos, 700 euros. Además, recibirán un diploma acreditativo. En categoría comercial han resultado ganadoras las carrozas de La Favorita, Las Palmeras y Doña Paquita. Finalmente, en la categoría profesional han sido premiadas las carrozas Los Marineritos, Club Waterpolo, Jóvenes Marchosos y Minibar La Marta.